La verdad que muchas gracias, gracias por el espacio nuevamente, yo siempre digo que sus espacios son sumamente fundamentales, obviamente porque así nosotros podemos difundir y decir lo que hicimos y lo que queremos hacer también. Y por acá pasaron todos prácticamente. Es una manera de concebir el periodismo, de tener la posibilidad de que todas las voces, todos los colores políticos tengan oportunidad de poder expresarse. Creemos que es la mejor manera de que la audiencia pueda determinar, escuchar todas las posiciones. Según tu evaluación, ¿qué es lo que determinó que el electorado de Barranqueras después de más de 20 años elija a una intendente peronista? La verdad que cuando nosotros recorríamos los distintos barrios de Barranqueras, la gente, el vecino, el ciudadano decía que estaba cansado, estaba cansado ya de una misma gestión, que estaba agotada, que no veía el avance, que necesitaban básicamente lo fundamental, que necesita una ciudad. Yo siempre dije que lo básico necesitaba, que era alumbrado barrio de limpieza. Entonces el vecino eso reclamaba. Entonces entendía de que a través de nuestra propuesta y viendo también el compromiso, las ganas que le poníamos a las diferentes acciones que realizábamos dentro de lo que era nuestro centro de gestión, vieron la posibilidad de obviamente esta esperanza que nosotros mostrábamos y obviamente que vamos a llevar adelante para Barranqueras, con las diferentes acciones para transformar. Venís con un apellido que dentro del peronismo es un apellido conocido, pero vos, ¿de qué ala de los Ayala sos? Es claro, porque en Barranqueras hay varios. Así es. No, somos todos tocallos en realidad. Yo tengo una hija con Juan Carlos Ayala, María Victoria de 8 años. ¿Y tu apellido también es Ayala? Es Ayala, exactamente. Por ahí me preguntaban los vecinos, los amigos, me decían, Magda, queremos saber tu apellido. No, es Ayala. No, 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 tu apellido. Claro, claro. Es Ayala mi apellido. Fue pura coincidencia, pero si soy Ayala y no tengo ningún tipo de parentesco dentro de nuestra localidad, no. Bien. Bueno, cuando estuviste hace un par de semanas aquí, en los estudios de Ciudad Televisión, te consultábamos los ejes de lo que iba a ser de tu campaña, cómo la estabas encarando. Me acuerdo viniste con Roberto Benítez. Así es. Que él te acompaña, va a ser... Sí, va a ser mi presidente del consejo. Sí, con quien obviamente estamos trabajando ya para poder ingresar el 10, el 11 y trabajar con toda la furia que tenemos. Así que estamos trabajando muy bien con Roberto. Bien. Y ahora ya es preguntarte, no cómo vas a encarar la campaña, sino cómo te ves en la gestión. Vos actualmente sos concejal. Así es. O sea que los problemas de la ciudad los conocés perfectamente. Así es. ¿Qué es lo que hay que encarar de entrada, digamos? Lo que primero tenemos que encarar nosotros con respecto a lo que es municipio, obviamente tratar de garantizar que el consejo funcione. Yo fui alguien que ha reclamado desde que asumí que el consejo no funcionaba. Por eso yo siempre digo que si nosotros no teníamos el centro de gestión, no podíamos llevar todas estas actividades en lo particular para la ciudadanía. Entonces primero hay que poner a funcionar el consejo, que es fundamental. Para mí es una herramienta sumamente importante. Y es importante también llevar a ese consejo a que conozcan los diferentes barrios que existen en Barranqueras, que tenga el contacto directo con el vecino y que entienda la problemática. Es fundamental. Que el vecino también se sienta contenido y entienda de que tenemos un estado, un municipio de puertas abiertas y que quiere dialogar con ellos. Eso es sumamente importante. Pero después hay muchas cosas para hacer en Barranqueras. debemos obviamente asumir y tomar esa gran responsabilidad, que de hecho estamos preparados, no solamente Magda, sino el equipo que acompaña y el hermoso cuerpo de concejales que tenemos. Entonces poder trabajar para primero hacer lo básico y después obviamente salir a buscar grandes gestiones, no solamente aquí en la provincia, sino también en Nación. Justamente estamos trabajando para este 27 de octubre, que es Alberto Fernández y Cristina, obviamente para poder recuperar lo que es el país y desde ahí obviamente organizarnos con todos los planetas y poder subir a este tren de transformación que tanto queremos. Magda, ¿cómo quedó conformado el Consejo Municipal? El Consejo quedó conformado por cuatro de Frente Chaqueño, dos de Somos Chaco, dos de UNIR y uno de INTEGRADOR. Bastante... O sea que te faltó uno para la mayoría. Faltó uno, sí, faltó uno. Va a ser un consejo de mucha negociación, ¿no? Sí, va a ser... Yo creo que justamente todos los concejales electos, muchos de ellos también ya son actualmente concejales y entienden la problemática y yo creo que son coherentes ante todo y entiendo de que ellos están justamente para velar por el vecino, entonces vamos a poder trabajar seguramente en conjunto con todos y cada uno, no va a haber problema. ¿Qué cantidad de empleados tiene la municipalidad? Y la verdad que decirte exactamente es imposible porque eso es algo que yo pedí siempre desde que asumí para tener conocimiento dentro de lo que era la casa municipal. Jamás no han dado un informe correspondiente, entonces por ahí siempre algunos que otros empleados amigos no han pasado, pero hay 1.100 empleados. 700 básicamente son precarizados, así que eso es importante saber. Ahora estamos tratando de hacer esta transición también lo más responsable posible, lo más transparente posible y confío plenamente en la gestión actual en que eso se va a poder lograr. ¿Los números de la municipalidad cómo están? Y eso estamos viendo, eso estamos viendo. Bien, me decías la vez anterior que Barranqueras es un municipio que tiene muy pocas cuadras de pavimento. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo de que Resistencia ha hecho 750 cuadras, como nosotros no vamos a poder hacer, siempre con gestiones. Entonces es algo sumamente importante para nosotros, pero debemos entender también de que debemos ocuparnos no solamente del asfalto, sino también tener previsto lo que va a ser el desagües y cloacas. O sea, no podemos hacer una cosa sin pensar en la otra. Son cosas que debemos pensar porque si no después el vecino básicamente se enoja. Es la única ciudad donde el vecino se enoja porque tiene pavimento, porque no tiene los desagües correspondientes y obviamente tiene después dificultades con respecto a eso. Sí, sí. ¿Manejan programas nacionales? ¿Tienen programas en el municipio o no? Hoy no están activos, pero lo vamos a activar seguramente a todos y cada uno. Digo porque el municipio estaba en sintonía con el gobierno nacional, ¿no? Totalmente. Incluso vino el presidente, creo que vino un par de veces. Totalmente, eso es lo que yo decía de que tenía un gobierno del mismo tinte político para poder hacer alguna que otras acciones y gestiones a la misma vez, ¿no? Entonces, eso es lo que por ahí no cerraba, como una persona, entendiendo de que somos básicamente la tercera ciudad del Chaco, no iba a gestionar con su mismo color político allí para traer alguna que otras obras importantes para las ranqueras. Así que, bueno, yo creo que esta es la oportunidad. Nosotros vamos a ponerle el mismo empeño, empuje, compromiso y responsabilidad, que lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Por eso es importante, vuelvo a repetir, poder recuperar también la nación que tanta falta nos hace a todos nosotros. Te consulto algunas cuestiones que tienen que ver con el acto electoral, propiamente dicho. ¿Ustedes hicieron boca de una, algo de eso o no? En realidad, lo hizo Resistencia. Sí. Pero sí, sí lo hicieron. ¿Y con quién, qué hora? Básicamente 16.30 más o menos. ¿Y cuándo le dijiste estamos ya seguros que ganamos? Igual, nosotros igual hasta el último momento no paramos un segundo. Seguimos, obviamente, hablando y viendo, a ver la posibilidad de poder mostrarle al vecino, obviamente, que este era el camino correcto, porque hemos mostrado a través de las acciones que tenemos mucha voluntad de hacerlo. Entonces, no paramos hasta el último momento en que se cierren las puertas de las escuelas. Bien. Magda, vas a asumir seguramente el 10. Entonces, por ahí los municipios van a ser un día después, ¿no? Los actos de asunción. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo vas a encarar esa gestión y decir, esto es lo primero que tengo que hacer? O mandar tantas ordenanzas al Consejo Municipal o dedicarme a esto. ¿Qué es lo que hoy tenés en mente para arrancar? Sí, nosotros ahora nos estamos juntando con el cuerpo de concejales. La semana que viene, obviamente, voy a invitar a los demás para, obviamente, poder llevar un consejo responsable y que no nos pase lo que me está pasando a mí hoy en el consejo. Y, obviamente, desde allí poder ocuparnos con algunas cuestiones básicas, que es lo que nos reclamaban los vecinos y que, en cuanto a costo, quizás, es mínimo, es nada. Entonces, poner a trabajar las máquinas es fundamental, no solamente a través de la limpieza y demás que debemos hacer, que es algo que nosotros las herramientas la tenemos, sino que la tenemos que poner en marcha, pero también garantizar la seguridad a través de las iluminaciones que son sumamente fundamentales para nuestra ciudad. ¿El tema de la recolección de basura al arce en el municipio o está tercerizado? Está tercerizado, pero yo siempre digo que funciona, funciona bien. Hay que decir las cosas buenas que tiene, por supuesto. La parte de recolección funciona muy bien, si bien por ahí faltan algunas herramientas para los empleados municipales, que obviamente las vamos a generar. Por ahí yo le pondría un turno más también, pero debemos charlar también, que, de hecho, veníamos charlando con las localidades metropolitanas, porque si bien eso es algo que nos afecta a nosotros, es una mirada metropolitana. Entonces, el tema de la basura y también el cementerio, que es algo que nos aflige a nosotros allí, debemos hablarlo también con Puerto Vilelas. Así que son dos cosas fundamentales que vamos a encarar en principio, porque es algo que nos afecta no solamente a nosotros, sino también al área metropolitana. Hablaste de seguridad, ¿el tema del delito es una problemática fuerte? Sí, es una problemática fuerte. Yo siempre digo que hay que tener también contención allí. Debemos entender que nosotros no tenemos polideportivo, no tenemos espacios verdes donde obviamente los chicos puedan ir a desestresarse, que es algo fundamental. No tenemos fuente de trabajo, son muy pocas las que hay. Entonces, eso también genera la inseguridad. La falta de trabajo, la falta de espacios verdes, la falta de polideportivo, la falta de iluminación, hace todo obviamente a que nosotros vivamos en esta inseguridad terrible que venimos padeciendo. Otro de los temas que quería consultarte, ¿el puerto de Barranquera está comenzando a reactivarse o no? Sí, yo siempre aclaro eso y digo que no es que el puerto se está reactivando. El puerto está activo, nada más que está trabajando a media marcha, porque obviamente hay cuestiones a nivel nacional que se han cortado para con nuestro puerto. Pero es importante también destacar acá que Alberto tiene una mirada muy especial, entonces seguramente vamos a poner en marcha y que funcione 100% nuestro puerto. Bien, eso es fundamental porque además son puestos de trabajo. Totalmente, igual que los parques industriales. Nosotros tenemos dos parques industriales, uno privado y otro público, donde también debemos nosotros facilitarle algunas herramientas para que ellos puedan trabajar como corresponde y obviamente así generar estos puestos de trabajo que necesitamos no solamente para los jóvenes, sino para los ciudadanos en sí de nuestra localidad. ¿Cómo está el comercio en Barranquera? Más allá de la depresión económica que hay y que, te pregunto porque por ejemplo acá en Resistencia es impresionante la cantidad de comercios que han cerrado. Así es. La cantidad de locales que se ofrecen para alquiler o venta ha crecido de una manera exponencial. ¿Qué pasó en Barranquera? Sí, en Barranquera básicamente lo mismo. Nosotros tuvimos siempre un problema allá que, a ver, los vecinos dicen voy al centro y vienen al centro de Resistencia, no se quedan al centro de Barranquera. Sí. Entonces también en ese sentido hay que darle la promoción y obviamente embellecer nuestro centro y ver algunos puntos sumamente importantes para que nuestros vecinos puedan consumir allá, porque tenemos la misma mercadería que Resistencia. Bueno, por supuesto. Pero la verdad es que no se le da ese valor, entonces es importante darle esa vida para que nosotros, a ver, podamos consumir ahí nuestra mercadería y obviamente así también generar estos puestos de trabajo que tanta falta nos hace. Pero el comercio está sumamente quedado también en Barranqueras, creo que ha afectado no solamente a Barranqueras, sino también a nivel país. Entonces hay que trabajar también y ayudarlos, por supuesto, a los comerciantes.